El ciclismo es un deporte de un gran arraigo en el País Vasco, siempre ha habido muy buenos corredores, el ciclismo amateur, como dice Pedro, no había que ir a correr al País Vasco si querías ser alguien, ¿no? Claro, si querías ser profesional tenías que ir al País Vasco, ciclistas colombianos, costarricenses, de todos los sitios, siguen yendo o fijando su residencia en el País Vasco porque saben que si allí se muestran buenos, es como ya, es un sello de garantía, ¿no? De cara a que es un buen corredor. ¿Qué ha pasado con el Euskaltel Euskadei? Bueno, yo creo que le ha podido también, el equipo dependía en una parte muy importante del dinero público, ¿no? Yo, por ejemplo, era de los que pensaba que nunca iba a desaparecer el Euskaltel, ¿no? Porque era un equipo tan arraigado en la sociedad vasca que yo muchas veces lo hablaba con amigos míos, ¿no? Con Benito Raburu, con gente del equipo, digo, pues este equipo no os preocupéis, que no va a desaparecer nunca, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que, claro, la situación económica es la que es, empiezan a perder el apoyo de las instituciones y las marcas, pues tienen un límite, ¿no? Y a mí no se me ocurre otra cosa, ¿eh? Que pensar que realmente, pues oye, es otra de esas cosas que la crisis se ha llevado por delante. Y sobre todo las marcas que en este caso, al darle la identidad del País Vasco, que podría ser una multinacional, pero claro, la marca es muy del País Vasco, ¿no? Porque yo sé que hablando un poco con Igor, que encuentra problemas, ¿no? A lo mejor de marcas que estaban interesadas, pero querían algo como mucho más internacional, ¿no? Y eso también esterraba, yo creo, la capacidad de captar a lo mejor patrocinadores para completar ese presupuesto que necesitaba. ¿Cómo ha sido esta historia? Pues ha sido una película bastante sencilla de contar y para que la gente lo entienda. Nosotros el año pasado, 2012, empezamos a montar un equipo que era el equipo en el que se iba a basar, la empresa, perdón, que es BCPT Basa y Clean Protein, que es propiedad de Euskaltel, sobre la que se iba a basar la nueva etapa del proyecto de Euskaltel de Euskadi. En esa etapa que estamos viviendo del nuevo proyecto, nosotros vamos al máximo, vamos a por una licencia de cuatro años, el equipo en ese momento no tenía licencia, vamos a la UCI a montar un proyecto para cuatro años. Para hacer eso, evidentemente, hay que asegurar ciertas cosas, hay diferentes aspectos en los que son necesarios para que te den la licencia, primordialmente el deportivo y el económico. En el deportivo hay una historia, que son una serie de puntos que tienes que lograr para que te den esa licencia y después en la parte económica tienes que asegurar la sostenibilidad del proyecto. Nosotros con todos los puntos de los ciclistas vascos no podíamos conseguir estar en el World Tour. Y nosotros tomamos la decisión, independientemente, nosotros tomamos la decisión de fichar extranjeros. Y a románticos que no nos gana nadie, pero la realidad de los hechos es que necesitamos ciclistas extranjeros. Que se hubiese podido ser otro modelo y que, desde el conocimiento que tenemos nosotros desde dentro y con más o menos, alguna cosa se nos puede escapar, pero hemos estado 100% involucrados en esto, no era posible desde nuestro punto de vista. Hace un año aproximadamente hay un cambio de filosofía deportiva en el equipo escaltel de Euskadi. Se empieza, se deja atrás en la filosofía de cantera, que usted había defendido toda la vida y se empieza a fichar corredores extranjeros. ¿Usted qué opina de este cambio? Bueno, yo en su día ya opiné que si es bueno para el ciclismo que hagan lo que quieran, porque ellos hacían. Yo creo que si hubiese seguido el equipo en la fundación no hubiese pasado eso. No se hubiesen fichado corredores extranjeros. Y bueno, pues si no tenemos que estar un año o dos en la élite del ciclismo mundial, pues no se está. Pero se está en la élite. Cuando yo pasé al equipo fue la primera vez que llevábamos el mayo naranja. Y yo creo que fue un fichaje muy discutido, muy controvertido, pues por no ser nacido en el País Vasco. Pero bueno, Miguel en todo momento me defendió. Dentro de los estatutos de la fundación Euskadi decía que corredor nacido o formado en las categorías inferiores, al menos tres años, estuve tres años en el campo amateur. Y el tiempo le acabó dando la razón, que aquel chaval asturianín de Güeñez, por así decirlo, le iba a corresponder haciendo lo que mejor sabía, que era dar pedal. Y llevando esta camiseta hasta el día de hoy, que son 14 temporadas como ciclista, el que más lleva en el equipo. Y dando todo por este equipo. Bueno, yo creo que la única manera que he tenido de devolverle a Miguel, a la afición y al sponsor, pues la alternativa que me dieron cuando tenía 21 años, es dando pedal. Y lo hice lo mejor que supe hasta hoy. Hubiera sido una opción decir, de acuerdo, no vamos a los grandes torneos internacionales, pero mantenemos la cantera. ¿Eso no hubiera sido una opción para el equipo? Yo creo que hubiese sido la bonita, de estar con la gente de aquí, como, bueno, porque había, mantener los estatutos y mantener la filosofía. Hubiese sido lo bonito, ¿no? Porque yo creo que eso formábamos una familia, equipo, afición, instituciones, yo creo que vendíamos país. Después, una vez conseguida la licencia, viene toda la situación de consecuencia de la crisis económica en la que las administraciones que habían apoyado al proyecto y que habían dicho que iban a estar con nosotros, no pueden. Una cuestión que no hay que buscar culpables, no culpables, es muy fácil el de, no, es que ¿quién tiene la culpa? No, no, es una situación de hecho y pasa. Eso es un hecho, ¿no? Eso nos hace que desde el principio del año, nosotros con el equipo montado, con todos los compromisos, con la licencia, etcétera, empecemos en esa búsqueda de un segundo patrocinador. Y en ese proceso de búsqueda hemos llegado a la situación que todos habéis vivido durante este año, que llevamos a agosto, que no lo hemos conseguido y estamos en el proyecto, o sea, que desaparece el proyecto como tal. Que el proyecto como tal, cuando las administraciones dejan de apoyar al proyecto, ya había desaparecido. Nuestro proyecto era el Euskaltel Euskadi. Y era un modelo que el Euskaltel Euskadi, vía otro patrocinador, vía venta del equipo, vía lo que sea, ya el proyecto hubiese sido totalmente diferente.